Lucho Armúdese Lucho Armúdese Lucho Armúdese llegó a Bogotá a inaugurar el Club Metropolitano y cuando se le acabó el contrato se desintegró un poco la orquesta un poco, sobre la orquesta de Granada después hizo para allá, con Bolívar bueno, allá después se fue en las 59 Candileja y de ahí se fue para Medellín con un contrato muy bueno y yo iba cada rato a Medellín porque en Medellín fue lo mejor para él sí, fueron 15 años fantástico y me acuerdo una vez que hubo una gran fiesta yo me fui allá y ese día se lo corrió mi abuelo Morice y me estuvo allá en Vesperano y tuve que disfrazarme por ahí está ahí disfrazado disfrazado con Matilde y todo y después salió una prensa y todo y me decía mi papá este tipo lo conozco Lucho llegó a Bogotá regresó en el 61 62 grabó en revisión yo tengo esos videos después y con Jota Mario creo que sí y con aquella que murió allá en Estados Unidos aquella cantante mandalena mandalena y ese es de Jota Mario muy bueno y relatando yo creo que de los videos lo mejor es la entrevista yo lo tengo con Pacheco y con Jimmy Salcedo y con Jimmy con Jimmy es otro historial allá eso fue en el 71 en el 71 estaba en el 71 estaba Jimmy en Yokohama con otra paciente mía la Negra Grande de Colombia íbamos un grupo grande y llegamos a Yokohama y dice la Negra entonces íbamos a estar 3 o 4 días duramos más de una semana haciendo las fiestas colombianas por la tarde y Jimmy el paciente mío también todas esas cosas pero estamos hablando muy lejos Maestro o sea que gracias a Lucho Bermúdez digamos que el interior asimiló porque por ejemplo en Medellín la orquesta Sonolux al Mundo Arias asimilaron el formato de Lucho e hicieron música costeña como música colombiana claro si porque era el Quina Otra Vía Pacho estaba en Marranquilla un Mundo Arias y Marranquilla y quien más muy bueno José Borro comenzaba y todo pero no la calidad claro que es fantástica de los grandes que tenemos pero compositor sí pero este es arreglista compositor o sea Lucho no tenía competencia en esa época no no Lucho competía era con gente de afuera y además tocaba varios instrumentos bien el sas y el y el y el y el y la gente lo conoció pero el mismo dice yo toqué trombón toqué trompeta toqué saxo se le envidió y es que el que estudia tú que estudiaste en conservatorio el que estudia los instrumentos tiene que pasar por todos esos instrumentos así sea por darse una idea o sea cuando Lucho regresa aquí a Bogotá fue su decadencia digamos no su decadencia sino ya por segunda vez en Medellín sí llegó aquí y llegó otro piezo y y era distinto porque él en Medellín era ídolo total y hacía todas las locuras que yo le decía me acuerdo en el campestre grandes bailes iba todo el mundo entonces yo hacía poner una mesa grande con ella hasta el último lo ponía allá arriba a Lucho con el clarinete y todos los músicos dando vueltas y era largo una escalera o sea que Matilde se separó de la orquesta de Lucho cuando tuvieron su agarrón pues de Matilde sí pero ya ya en el 63 cuando yo vino allá de Medellín de Medellín y después siguió una vida más o menos sí ahí soportándose soportándose y claro con Gloria ayudándole y todo y Gloria me llamaba cinco o seis veces al día a la mexicana no estoy hablando con José de esta cosa y la traída de Bobby Ruiz eso cómo se dio cuando él estaba ya aquí vivo Bobby que era fantástico ya empezó a incursionar un poquito Luis y la hermana Matilde un poquito no no pero los principales fue los que trajo de ella ¿sabes? eso es fantástico oye con mi leal y todo y el negrito aquel y todo todo eso se no toda esa época fantástica de la o sea Lucho trabajó con músicos costeños y músicos de aquí pero de muy buena calidad de Pasto Sansón y todo y y el pote yo le atendí todos los hijos y aquel de eh que se tomó con Terrecita García ¿cómo se llama aquel? ah Santander no y el que Ropaín 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 yo le atendí a los hijos y tú eras por ahí el disco de Ropaín de pura música de piano y una cantidad la gente cómo aprendería a bailar música costeña con o sea lo que nosotros llamamos con sabor con swing si aquí se bailaba era valses eso se aprende eso se aprende y todo y al poquito tiempo arranca solamente que le hagan una indicación y todo sí 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 pero teniendo referencia de quién veían videos de todo ahora costeña de 10 a 1 o 2 y llevan todo el mundo a bailar ahí cogieron ah pronto fue por ahí la cosa y se fueron eso se aprende y Bogotá tiene eso Bogotá tiene siempre ha tenido academias de baile aquí había un tal Tito Montes sí había una cantidad de gente y esa gente así sea de pronto los machacazos pero les enseñaban a la gente ¿te acuerdas? Alberto Granado con todos estos allá de ese tiempo allá en las 59 eso era mucho eso era en el tiempo de de nuestra jugueta que caramba había tiempo para todo no, bueno ¿ya tomaste vista? no, no, no no, ya agarrisas todo ah bueno seguramente él tiene otra pregunta Maestro Josélito Carnaval ¿dónde se le inspiró a Lucho? eso ¿dónde se? eso era en Barranquilla Josélito Tabaré bueno en Barranquilla y ahí lo cantaba este que ¿de acuerdo? el pueblo imitaba muy bien Bobby sí, el trompeta este ¿que tú lo dijiste? y después lo imitaba mucho a Maldejota Pobea a Maldejota Pobea y en el 70 al 75 76 yo me iba siempre a Barranquilla a los carnavales y era Lucho seria teníamos y íbamos a a descansar a San Andrés Isabel Cruz iba a a Caracolí a la finca bueno sí no me entendían digo de las mandarinas pero yo les bendicé las mandarinas traía cajas y llegó una vez de sorpresa bueno mi mandarina mañana te las traigo llamé a la finca dice no no hay cosechas ah no ya 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 y fui a Carulla y compré una caja una de mandarinas aquí está cuando allá se quedaba con el otro cantante que había aquí cogerlo conmigo cantante de qué de boleros que cantó también con Martílde Una Vesta ¿Vos Toledo o no? no ese ese allá en San Andrés el que pero Henry Castro Henry Castro no ese es muy bueno ese que se presentó una vez al teatro no 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 bueno en todo caso lo que pasaba es que ahí se fue el asunto Matilde porque eh Alberto no le gustaba nada esa vida y cargato me decía piñita piñito tengo que estar en el colon que para repartir para mi patada y Alberto he visto nada que camina ay no perdón tengo que estudiar no 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 allá te recojo venían en el carro me recogían íbamos yo de parada y entramos y damos la clase todo el mundo creía que yo era el esposo de ella yo ya aprovechaba para que me descargué Lucho Hermúdez, ¿de qué murió realmente? Ese tuvo tres impactos grandes y después hizo impactos mesentéricos. ¿Cómo es ese último que dijo? ¿Mesentérico cómo es? De la capa interior de Antómez. El primero, tú juro, el mangué, ¿te acuerdas? Que lo supo todo el mundo estaba por muerte. Ah, sí, sí, sí lo anunciaron. Yo tengo los recordes. Sí, sí lo anunciaron. Cuando estuve allá... ¿A qué se debía eso? ¿Qué le dio usted antes? Bueno, más que... No, el estrés y las cosas, el trabajo... Y le dio duro la separada con Matilde. Lo mató. Sí. Uy. O sea, él nunca quiso separarse de Matilde. No, ni creyó. La decisión fue de ella. La decisión fue de ella. Y como fue católico, hay gran... Ahí se acaba todo, porque cuando... Ahí hacía el tipo de esto... Antiguamente, los matrimonios civiles no hay. Pero actualmente... El católico siempre ha sido... Ahí quedóse yo. ¿No? Y como hizo toda la vida. Que no... Eso no escriba... Estaba en la Patagonia, yo le ponía... Para el cumpleaños, para mí... Y le traía lo mejor de él, igualito. Pareja de ropa, de vida y todo. Y la de Matilde, ya para que quede completo ahí las dos cositas, ¿no? Ya el caso de Matilde, de su enfermedad... ¿De qué muere entonces Matilde? Bueno... Eh... Matilde... Estuvo allá... Tuve que lo llamaría aquí... Y entonces... Presentó primero un problema... Ginecológico... Entonces la operé con mi hermano de... Eh... Mi honesta... Tomía... Después de eso... Después... Vino... Hizo unos cálculos renálicos que operarles... Y después se le presentó... Eh... Varios metastasis abdominales... De cáncer... Ah... No... Eso sí fue lo mismo... Y le daban tres meses... De... La quimioterapia... La aguantó hasta último... Ahí está con... Con miseria... Sí... Sí... Está parida... Y... Y... Y entonces... Así fue... Y duró siete años... Después que le habías dicho que no duraba sino tres meses... Tres... Y después... Bueno... Hice una... Que él fue... Que le dijeron que iba a... Dar gracias... Sí... Una misa de acción de gracias... De acción de gracias... Que tuvimos para allá... Hay fotografías de eso... De todo eso... Ahí... Así es... Que toda esa cosa ha ocurrido ahí... Maestro... Perdón... Una preguntita... Viendo esa foto... Lucho Almudés... ¿Cómo hacía un arreglo? ¿Con guitarra? ¿Con piano? ¿O tenía orejas sorbultas? No... Escribía como... Escribía una carta... ¿Sin un instrumento armónico? No... 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 Nada... ¿Tenía orejas absolutas? Uy... Tenía un don especial... Un don especial... Él si llegaba... Cualquier cosa al cerve... Ya está... Cuando hizo plenón... Ya... Tu nombre... Y se acabó... Ya... Hijo... No... Ni un error... Pero él ensayaba... Él ensayaba antes de grabar... Echaba adelante... Salía perfecto... Qué capacidad... Ha sido... Excepcional... Y eso... Se dieron así... Excepcional... Las tasas... Papeles para uno... Toquen para que vean... Nada... Ninguna equivocación... Es una bestia... Y antes era puro puño... ¿Recuerda? ¿Cuántas composiciones tuvo Lucho Bermúdez? Más de mil... ¿Y cuántos long plays? Cuántos... 70 y pico... Casi 80... Y hay unas por ahí... Que hay que rebuscar... Yo voy a preguntar algo... Que... Esa en el futuro... Como... Esto hay que organizarlo... Usted se va a tener que encargar... Sí... Sí... Está comprometido... Sí... ¿Quién va? Si no es José... ¿Quién? ¿Echan a la caneta? Sí... No... Precioso... No... Eso toca... Y... Y... Lucho estuvo entonces... En Argentina... Estuvo en Cuba... México... En Estados Unidos y México... Básicamente... Sí... Y también fue en Bolivia... Costa Rica también fue... Bolivia... Ah... Pero de regreso... De regreso... Estuvo en Costa Rica... Y de aquí... En Colombia estuvo... Y le hizo canciones a todas las... Las ciudades... Tú... Que son famosos... Que el hijo... A todas... Y a todas las muchachas... Sí... Sí... Y hay una... Que estoy buscando por ahí... Que... Eran dos muchachas... Mi muñequita... Se la hizo a una... Ya murió... También... Él fue también... De la... Compañera... Para... Para fiestas... ¿Qué influencia tuvo musicalmente... Lucho Bermúdez? ¿De quién? ¿Dónde estudió? Si fue empírico... O autodidacta... O con libros... Eso... 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 Nace la persona... La facilidad... Y todo... Pero... Se complementa con estudios... Sí... Pero... El tío lo orienta mucho... Sí... Una obra... Hay una clásica... Que... Doblecero... Ah... El... Porro... Arturo García...